A Francisco Humberto Machuca García de 63 años, la vida le cambió de forma inesperada. Hace 15 años aproximadamente, los especialistas le detectaron una lesión tumoral maligna en el lado izquierdo de su rostro. Yo tengo casi 15 años que tenía ese tumor, pero entonces en el 2006 me operaron. Y ahí en el 2008, volví de vuelta, en el 2008 me operaron. Me quitaron todo en el brazo, me pusieron ahí y me taparon el cuerpo, me lo quitaron. Y ahí ahora mi bolivia está saliendo otra vez. Este adulto mayor reside en una humilde vivienda ubicada en el barrio Villanueva. Tiene tres hijos, dos mayores de edad, que al parecer lo abandonaron a su suerte. Era pescador. Ahora, por el tumor, no puede ejercer su labor. Francisco Humberto viajará a Bucaramanga para ser valorado por un equipo médico que definirá si debe ser nuevamente intervenido. Por eso pide la solidaridad de la comunidad que le pueda ayudar con recursos, pues no tiene dinero para sus diligencias. Yo le pido a la comunidad que el que tenga, que me colabore, porque yo no tengo plata para viajar para Barranca, para Bucaramanga, para llevar los recursos. No tenemos nada, yo soy muy pobre, no tengo recursos para moverse uno para allá. Entonces la comunidad de Barrancarmeja, el que pueda, que me colabore con cualquier cosa, que yo le agradezco y le pido. Si usted puede colaborar, este ciudadano le agradecerá. Mientras muchos en alegría ya comparten la Navidad, él solo espera un parte médico que le permita retirar el tumor que por tantos años le ha apagado el espíritu de celebrar en temporada decembrina.